La cacería sigue latente a lo largo de la zona sur del país. Así queda en evidencia con la cantidad de denuncias que a diario atienden en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. A pesar de los esfuerzos, la detención de cazadores en plena acción es baja. Nosotros tenemos denuncias de cacería prácticamente todos los días en las comunidades. Por ejemplo, las comunidades que están en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas, hablo aquí en la Reserva Forestal Los Santos, toda la parte de Pérez Celedón, las faldas del Parque Nacional Chiripó y del Parque Internacional Amistad. Nosotros podemos andar quizás de la atención de esas denuncias, tal vez un 10% de algunos operativos que desarrollamos que somos efectivos para poder agarrar a los infractores. Pero en muchos casos, cuando llegamos, prácticamente ya la acción de cacería se dio en otro día. Entonces, lo que hacemos es la parte de inteligencia con las comunidades, con el OIJ, digamos, para poder desarrollar operativos más efectivos. Uno de los elementos en torno a la cacería es que, además de atacar en áreas protegidas, también lo están haciendo en las comunidades cercanas y utilizando nuevas fórmulas. Dentro de las áreas protegidas tenemos acciones de cazadores ilegales, pero también en las comunidades que están fuera de las áreas protegidas, donde hay zonas boscosas. Entonces, sí es importante, digamos, retomar esa conciencia a las personas. Los cazadores están usando cada vez técnicas un poco diferentes, ¿verdad? Muchas veces ahora cazan de noche, con el movimiento de las lunas, encandilado, cosa que dificulta también la acción nuestra. Pero estamos también nosotros utilizando otro tipo de tácticas para poder, digamos, dar con ellos. Pero lo más importante es trabajar la parte de prevención. Los decomisos en torno a esta actividad ilegal pasan de este armamento hasta los perros que usan los cazadores. Generalmente lo que se decomisa son armas ilegales, en este caso, y muchas veces carnes o piezas, digamos. Y también se decomisan los perros cuando hay acción de cacería de día, que utilizan perros para lo que es el rastreo de los animales. Entonces, y fuera, generalmente, digamos, también cuando ya los agarramos ya en tránsito, muchas veces se decomisa hasta el vehículo, se decomisan las motocicletas, la hielera, donde transporta. Los casos de cacería son presentados ante la Fiscalía para el debido proceso en torno a este acto delictivo. Se llevan a la Fiscalía totalmente en casos de enflagrancia, o sea, que se agarran infraganti. Y, este, generalmente, digamos, estos delitos llevan multa, pero también llevan cárcel. Si los volvemos a agarrar por segunda vez, si hay reincidente, no se pueden someter a procesos abreviados. Entonces, en algunos casos, sí podríamos tener que una persona vaya a la cárcel por cacería ilegal. Desde el SINAC hacen el llamado de sensibilización para evitar estas prácticas que atentan contra el recurso natural.